Hola a todos, este es el cuadro más bonito que tengo hasta ahorita de todos los que he tenido, gracias al señor que me lo hizo y pues me fui a La Rosa a comprar unos cuadros muy bonitos y ahorita les voy a mostrar los cuadros y también les voy a mostrar donde los voy a pegar y también les voy a mostrar como van a quedar este se va a poder poner aquí, ok? ahí está les voy a mostrar uno por uno, miren? este me encantó también y yo pienso que se van a caer pero no les voy a pegar este es otro, muy bonito ahorita les vamos a mostrar donde los vamos a pegar y como van a quedar si se fijan que van a quedar bien bonitos este es otro también, por todo lo que dice me encantó Chanel, Gucci, Hermes, Versace, Versace digo yo Prada, Ritual y Dior muy bonitos yo no sé tanto de inglés pero bueno ahí está estos son los cuadritos que escogimos miren estos de acá cómo ves cómo ves, cómo ves, cómo ves muy bonito no sé cómo le hacen pasar tantas cosas así mira por acá por atrás también lo cocen y todo y del arroz, mira cuánto son ocho dólares con hoy todo muy bonito este es uno de los que a mí me gustó mucho parece como 3D y no sé qué onda me encantó bastante mira adentro cómo se ve bien, bien bien chido y ahí está el precio 12 dólares que me costó en el arroz lo que vamos a poner todos aquí a ver qué pasa este, este qué es yo no entiendo son puros puros dibujos puros colores no sé pero pues se mira chido se mira súper chido bueno, déjenme tengo acá ahorita les vamos a mostrar dónde les vamos a pegar y cómo van a quedar este fue uno de mis favoritos también el guasón mira nomás cómo se ve el truidira los dientes los ojos la cara cómo se ve el truidira se mira chido ahí en el video se mira bien chido a ver a ver sércate para verlo oh sí se ve bien chido mira nomás en truidira no sé si te mueves muévete para que dé el reflejo de truidira cómo se ve si se alcanza a ver si te verá bien chido fue uno de los que me encantó cuánto salió este 19.99 20 dólares fue uno de los que me encantó mucho y este pues este es el más sencillito uno de los más sencillitos una hoja una hoja unos 5 dólares costó este seguro 14.99 un papel de hoja este y este son los de los más sencillitos también este uno más sencillito de los más sencillos que pueda a ver a ver este la hoja con le cayó las gotitas de agua y todo se miró muy bonito siéntrate en el medio y más nada ya lo sé bueno este es el chanel ahí está los colores tan chivos un y otro y ahorita les vamos a mostrar exactamente exactamente cómo va a quedar vamos a pegarlos vamos a armarlos y así vamos a dejar los cuadros a ver cómo quiera a ver si quedan bonitos me subo o no me subo a ver creo que y a ver si no se caen así ya no a ver un poquito más para arriba y a ese lado ¿para arriba? no se van a caer te dije que te dije si se cayó yo sabía tía Gary despacito para que no aquí ¿de qué lado pégale a la pared? ahí está ahí está pues ¿el que sigue? vamos el siguiente ¿cuál otro? ¿cuál otro? ok ¿no va a alcanzar? sí como está viendo ¿está bien? ¿está bien? a ver pues entrate acá a ver cómo se va viendo sí eso sí así si quieren no pero todos nosotros agarran esto ahí está así así ya se van viendo ¿cuál es? sí sí ahí queda ahí quedaría ahí está ahí se miran bonitos el espátano ok ven entre entre acá ya para que se vean ahí ¿cómo se ve? a ver el derecho ahí se miran bonitos ahí se miran bonitos les mandamos un abrazo a todos vamos a seguir pegando más más cuadritos bueno la TK es la que lo está haciendo buen abrazo para todos